El mundo paralelo Ya no lloro por tu ausencia Me transformo en pergofor Ya no espero tu llamado Sintonizo para el world Para el world Agonizo y el partido es Boca Junior con Colón Las facturas se acabaron Solo queda un escón Para el world Y cuando pasaron 15 minutos De las 19 de la mañana Seguimos transmitiendo desde el Parallel World Con toda la alegría Arroba yufileto Arroba charro Arroba negrolista Arroba gustaboné Arroba tomambrú Arroba indigón calve Arroba arroba un pollo Arroba arroba un robo Un hurto Chorro 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 Devuelvan los ahorros Chorro 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 Devuelvan los ahorros Parallel World Punto com punto ar Con doble L Porque tuvimos un error De ortografía Que no se pudo solucionar